Que acá no hay restricción para nadie, todos pueden y tienen ese derecho de hacer su comercialización y no hay la necesidad de ir a hacer la comercialización a la calle. Garantizar a todos los socios productores del sector de los yungas de La Paz y de esa manera también bajar la tensión y pues calmar los ánimos por los diferentes sectores para que todos puedan llegar acá y hacer la comercialización Con respecto al pliego de peticiones ya hemos hecho llegar a la primera autoridad del Estado Yo pienso que ellos lo están analizando, esperamos una respuesta pronta para que ya le demos solución a este conflicto Nosotros estamos a esperas a la voluntad de la primera autoridad del Estado para que podamos subsanar muchos temas Yo quiero hacer conocer a la primera autoridad del Estado, que no estén nerviosos para empezar El movimiento cocalero simplemente está pidiendo las demandas que por mucho tiempo las autoridades de gobierno han abandonado Simplemente es eso, que se les bose esa idea de la cabeza, que los socios productores de los yungas de La Paz están buscando la desestabilización del gobierno central Falso, eso nunca se ha dicho, nunca se ha organizado de esa manera Siempre les voy a pedir que no vayan a entorpecer esta situación Porque ya se escuchan rumores, aquí todos tienen que, si se les va a medir A todos que se les mira por igual Porque aquí los violentos son los de arriba, los terroristas son ellos Y si hay responsables que citen de una vez a todos Si de aquí va a haber presos, de allá también los quiero ver Y a este ministro que ha incumplido sus deberes, también lo quiero ver preso Si hay una justicia que realmente responda a toda la ciudadanía Gracias por ver el video